Arranca la Everest Trail Race by Tuga, la carrera de montaña más icónica. El domingo empieza la carrera de trail running con 6 etapas, 170 kilómetros, 26 mil metros de desnivel en el Himalaya de Nepal. Imaginen que hoy es el último día en el que se pueden duchar en un baño convencional, ya que se disponen a participar en una competición en el lugar del planeta donde existen las montañas más altas y bellas del mundo, en el Himalaya de Nepal. En la región de Solucumbú no hay lujos para los participantes de la Everest Trail Race by Tuga, que a partir del domingo competirán con decenas de corredores en una experiencia personal de las que marcan para toda la vida. La prueba ya llega a la undécima edición, genera una atracción a los corredores que provoca que vuelvan a una carrera donde todo lo necesario a nivel técnico durante los 6 días de competición lo tienen que llevar cargando, incluido su saco de dormir. La organización propone el recorrido diario, habitallamientos sólidos y líquidos y un campamento al final de la etapa donde duermen en tiendas de campaña con almuerzo, cena y desayuno. La ducha tras el esfuerzo diario, un cubo de agua. Con imágenes cortesía de la organización del Everest Trail Race, correteando la chefe es medio oficial del Everest Trail Race by Tuga, y estaremos llevando aquí todos los resúmenes de las 7 etapas de este recorrido. No se pierdan todos los resúmenes, suscríbanse, denle like y compartan este video si así usted lo desea.